¡Gracias! ¡Los teleoperadores somos luchadores! ¡Y así, y así, ni un paso atrás! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Mantan graba! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a acabar! ¡ added to a 31 centífeles! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! ¡Que viva la lucha en la clase obrera! ¡Que si, ni un paso atrás, esta lucha la vamos a ganar! A partir de ahora, la Patronal que después de la última movilización un poco yo creo que al calor de lo que tenemos actualmente el nuevo gobierno que hay se sintió fuerte y nos despreció y suspendió la última reunión de negociación del convenio colectivo tenemos que ir con un mensaje fuerte a la mesa de negociación queremos mejorar las condiciones de las teleoperadoras y de los teleoperadores nosotros creemos que otro convenio es posible desde la unidad sindical desde todos los sindicatos que estamos dentro y fuera de la mesa del convenio tenemos que transformar nuestras condiciones laborales tenemos que conseguir por una vez que eso que dejaremos todos en la mesa de negociación la subrelación de los trabajadores sea una realidad en el sector